vamos a trabajar lo siguiente el día de hoy todavía no te preocupes del libro yo te voy a decir en qué momento vas a abrir tu libro de acuerdo vamos a recordar primero mira tú me dirás esta clase estimación de sumas y diferencias parecerá un título un poco raro pero ahorita te vas a dar cuenta que ya hemos visto algo parecido en ese cuál es el propósito de la clase emplea estrategias de cálculo mental todavía yo les voy a avisar como completar al millar y a la centena más cercana y aproximaciones acuérdate que al comienzo cuando explico todavía no decimos la página de acuerdo yo les voy a avisar ya vamos a recordar mira estimación de sumas y diferencias cuando hemos visto esta clase te acuerdas que ya la hicimos aproximación por redondeo te cuento que aproximación es un sinónimo de estimación tiene relación con la clase que ya hemos visto de acuerdo mira te acuerdas vamos a recordar un poco esto de acá ya dice cómo aproximamos por redondeo un número a la centena te acuerdas que utilizamos la recta numérica para ver por ejemplo el número 367 a cuál estaba más cerca al 300 o al 400 o la recta numérica estaba más cerca aquí en esta más cerca a 400 de acuerdo se dan cuenta no se dan cuenta voy a poner un poquito silenciar porque hay algunos audífonos que están prendidos apaguen chicos su micrófono micrófono apague su micrófono listo ahora sí continuamos les decía que aproximación es sinónimo de estimación vamos a ver ahora lo mismo sino que ahora vamos a ver en sumas y restas pero estamos recordando cómo es que se hace la aproximación ya yo pienso 367 está más cerca de 400 por eso yo lo pongo acá digo que está más cerca de 400 ahora el número es igual a cuatro centenas por supuesto 400 unidades son cuatro centenas ahora y cómo redondear al millar tenía que ver el número del millar el número que está en la posición de millar dos mil trescientos veintinueve el dos mil trescientos veintinueve está más cerca al dos mil o al tres mil al dos mil por supuesto que está más cerca al dos mil por eso es que acá lo ponemos ya mira esto ya lo hemos visto te acordaste ya de la clase y la aproximación vimos que por donde facilita el cálculo para qué utilizamos para hacer el cálculo más rápido podemos redondear a la decena centena millar lo único que tú sí tienes tienes que estar atento y si te piden a la centena o almirar tienes que estar atenta a cuál de los dos te pide más que todo vamos a trabajar con las centenas y con las unidades de millar de acuerdo a ver pasamos ahora a cómo estimaríamos ahora en la suma y la diferencia a ver lo que vamos a ver el día de hoy ahora sí atento a mí sacamos libro todavía no en la siguiente diapositiva y ya van a abrir el libro todavía no habrá ese libro porque te vas a distraer miren la pantalla ya por ejemplo dice estimamos la suma estimamos o aproximamos acuérdate que son sinónimos este número mil cuatrocientos noventa y ocho más dos mil seiscientos dos qué hacemos primero primero ubicamos el número en la recta numérica si no tienes una recta numérica pero piensas pues usas tu cabecita y viste das cuenta estará más cerca a mil o estará más cerca al dos al tres mil bueno en este caso al dos mil no el número mil cuatrocientos noventa y ocho estará más cerca al mil o al dos mil al mil claro porque llegó antes de mil quinientos no es cierto es pertenece entonces es aproximado a mil y este otro número dos mil seiscientos doce a quien estará más cerca a dos mil oa tres mil muy bien el número seis en las centenas exacto ya pasó la mitad no es cierto por eso sabemos que está más próximo a este de acá ahora qué hacemos decimos que el mil cuatrocientos noventa y ocho está más cerca mil y se redondea mil y dos mil seiscientos 12 está más cerca a tres mil y se redondea tres mil qué hacemos con estas dos cantidades se suma es lo que vamos a hacer el día de hoy cada número vas a aproximarlo o redondearlo acuérdate que redondear también significa lo mismo que estimar que aproximar ya lo vamos primero vas a redondear cada número y después lo vas a sumar pero también te cuento algo acá dice ten en cuenta mira lo que dice acá dice también puedes estimar la suma o diferencia al millar así sea primero también puedes hacer otra forma mejor dicho lo sumas primero haces la suma y el resultado lo aproximas ya o lo redondeas cuatro mil ciento diez a quién está más cerca a cuatro mil oa cinco mil y si fuera una resta igual primero restas y después lo aproximas o lo estimas o lo redondeas a cuál estará más cerca mil cuatrocientos catorce a mil oa dos mil sabes por qué a mil porque está antes del cinco no es cierto por eso está más cerca al mil de acuerdo está fácil ahora sí vamos a abrir el libro y lo vamos a aplicar ya vamos a aproximar ahora pero este de acá creo que todavía no está en tu libro este tampoco está en tu libro vamos a ver que con la diferencia va a ser lo mismo y se le bajó un poco el volumen a su a ver ahora está bien y más o menos ya lo que pasa que me moví un poquito ahora sí mira ahora en la resta igual va a ser voy a ubicar cada número a dónde está más cerca dos mil setecientos ochenta y nueve está más cerca a dos mil oa tres mil a cuál está más cerca dos mil mil mira mí en el número dos mil setecientos ochenta y nueve a tres mil claro está más cerca dos oa tres a tres mil a tres mil ahora sí ya pasó el cinco exacto y mil quinientos noventa y ocho acá vamos a ubicar el mil quinientos noventa y ocho mira lo estoy ubicando en mi recta estará más cerca al mil o al dos mil a mil mil al dos mil porque tiene el cinco claro pasó un poquito ya del cinco como a dos mil ajá cuando pasas un poquito ya del cinco ya es al dos mil en este caso es al dos mil hacemos la diferencia de los dos mis está en el libro no todavía no ahorita la siguiente si está en el libro ahora vamos acá a recordar un poquito de esto mira para estimar la suma y la diferencia de número de cuatro cifras redondeamos acuérdate lo que estamos haciendo redondear los términos a la decena centena o al millar más cercano luego calculamos el resultado aproximado ya es decir que no es exacto porque claro volvemos redondeado no es exacto ahora sí vamos al libro a ver vamos a ver si entendiste te voy a pedir algo antes de pasar al libro quiero que todos tengan en su una hojita para que hagan cálculos para que hagan operaciones porque te voy a preguntar todos tienen que tener una hojita me olvidé de avisarles es un poquito un blog o una hojita para hacer operaciones ya todos tengan a la mano es ahora sí el libro página 60 vamos a desarrollar las actividades del libro ya mira estima acuérdate que estima también se aproxima redondea vamos a utilizar esos términos roxana ahora con el fin de comprar una laptop un televisor y una tableta bueno también se le dice tablet para el negocio que nombrará próximamente si se redondea la centena y al millar y se expresa en unidades vamos a redondear a la centena y al millar a cuál es el precio estimado del televisor a ver qué le puedo decir todavía todavía vamos a un ratito voy a algunos niños están con el audio prendido pero el micrófono prendido y se escucha una bulla ahora sí a ver vamos a redondear primero a la centena ya yo voy a preguntar yo sé que todos saben pero yo voy a preguntar vamos a ver si están atentos a si se redondea la centena y al millar vamos a ver qué precio con el precio del del televisor a ojo acá dice del televisor vamos a ver el precio del televisor este es el precio del televisor 3894 a ver vamos a ver la centena ya vamos a ver la centena a ver esthercita a cuál está más cerca 3894 al 3800 o al 3900 a cuál está más cerca este de acá el precio del televisor mira a 3900 muy bien esthercita punto muy bien que tienes que hacer redondea dice no de línea perdón de línea dice ahí estamos delineando de línea tú también tu respuesta a ver seguimos con renato renato ahora vas a redondear el mismo precio del televisor pero a las unidad a la unidad de millar a cuál está más cerca al 3.000 o al 4.000 renato a ver renato a cuál está más cerca 4.000 a 4.000 muy bien renato ya me estaba preocupando ya dije renato no está atento muy bien no es que mi sistema con el micrófono apagado a ya ahora sí apaga el micrófono ahora sí muy bien listo niños obedientes así me gusta ahora vamos a lo siguiente observa cómo redondeamos el precio de cada artefacto acá no tienes que hacer nada te están explicando nada más ya lo mismo que hemos estado explicando en las anteriores diapositivas redondeamos a la centena ya lo hicimos ahora también vamos a redondear las centenas el precio de la laptop mira acá está 1600 primero redondeo y de que hago sumo ya está ya la respuesta lo mismo vamos a hacer pero al millar redondeo el precio de la de la laptop ya no y el precio acá de que era de la tablet no estamos redondeando después hago la diferencia o la resta ya para realizar estimaciones de sumas y diferencias de números de cuatro cifras redondeamos los términos a la decena tienes que estar solamente atento si te dicen a la decena centena o al millar está fácil la clase chicos por eso lo vamos a hacer acá en el libro a ver vamos a ubicar acá y vamos a aproximamos a hacer unas prácticas de redondeo ya vamos a ver preguntar a yadaza a ver a yadaza te puedes ayudar de acá también de los números que están ubicados ya a ver 614 más o menos donde lo ubicamos más o menos por acá no es cierto ahora redondea la decena vamos a ver la decena a ver vamos a ver si es cierto muy bien yadaza esa es la respuesta correcta muy bien yadaza estás atenta a ver yuriana 629 de donde a la decena mira la decena 629 al al 630 muy bien estamos viendo acá estas dos no es cierto está más cerca 630 punto para yuriana muy bien seguimos acá le toca a a ver santiago 606 más o menos estamos acá estará más cerca al 600 o al 610 a cuál está más cerca a ver estará santiaguito lo vi por ahí que entró a ver a ver vamos a ver muy bien santiago si está atento 610 esa es la respuesta correcta muy bien sigamos con los redondeos a ver cami ahora tienes que ver la centena tienes que ver el número de acá a ver 673 más o menos acá está si te guías del puntito acá está el 673 está más cerca al 600 o al 700 estamos viendo la centena eso ya lo sé lo hemos revisado hace mucho tiempo ajá a ver a cuál está más cerca a cuál está más cerca 673 al 600 o al 700 al 700 punto para cami muy bien cami estás atenta porque a nadie que empiecen 50 ya está en el grupo ya va a llegar exacto muy bien camilita no te preocupes yo estoy preguntando ya estoy preguntando ahora le toca a sofi a ver sofi este al número de la centena igual a cuál está más este próximo al 600 o al 700 a ver sofi 600 muy bien esas chicas tromes muy bien 600 ahora este de acá recordamos jeremy a ver jeremy aquí estará más cerca al 600 o al 700 este número muy bien jeremy todos me han contestado pasamos ahora a la número 2 que está en la página 61 ya mira vamos a estimar el número primero número por número ya acá y después vamos a hacer la adición vamos a hacer la suma ya con los números reales acá vamos a poner los números reales primero avanzamos con la estimación a ver este número vamos a indicar qué nos indica centena o a millar vamos a decir estima la suma o diferencia expresada en unidades según se indica luego resuelve las operaciones correspondientes ya en unidades se está refiriendo a unidades de millar ¿de acuerdo? a ver vamos acá con nos toca ahora a yosabat 3164 a ver acá le está más cerca ¿a 3.000 o a 4.000? yosabat ¿te toca a ti ahora? sí a 300 me había preguntado al primero ¿no? sí entonces a 3.000 ¿está cerca a 3.000 o a 4.000? el 3.164 ¿cuál es el más cerca? el 3.000 a ver vamos a ver si es cierto lo que dice yosabat ah estábamos viendo acá vamos un ratito voy a leer el libro a ver qué dice acá arribita dice en unidades a ver vamos a ah ya ya sé discúlpame yosabat te voy a volver a preguntar a ti misma yosabat ¿ya? no había visto acá esto de acá la centena era ¿ya? era la centena yo le estaba haciendo la unidad de millar la centena a ver tú misma yosabat vamos a ver la centena ¿ya? ahora este número a la centena a ver ¿será 2.300 o 2.400? ¿a cuál está más cerca? al 2.300 ojo mira mira bien estos números acuérdate que cuando estaba después de 5 ya pasaba a lo siguiente ¿no? a 2.400 claro está más cerca la estimación es 2.400 chicos estamos viendo acá las centenas ya disculpen hace ratito yo pensaba que me había olvidado de ver esta indicación a la centena ahora mira facilísimo me va a decir el resultado de la suma ¿se conectó Zahir? no lo he visto creo que no ¿no? bueno en mi lista no lo tengo a Zahir vamos a avanzar Macarena ¿me puedes hacer esta suma en una hojita? a ver rapidito ¿cuánto sale acá? tengan todos chicos su hojita para que hagan sus operaciones o acá mismo lo pueden hacer ¿verdad? la verdad que acá sí lo pueden hacer porque están utilizando acá su libro listo a ver Macarena ¿cuánto salió? mis mis Jalaza ha puesto algo en el chat que ha puesto que algo así para que entramos a Zahir no ya no no hagan caso Jalaza por favor no distraigas hija 5600 mis a ver vamos a ver si está en lo correcto muy bien Macarena ya está atenta Macarena muy bien Carla mira Carla acá vamos a poner los números tal y como son a ver tú me vas a decir la suma los números igualitos como son mira ahora tú me vas a decir el resultado a ver Carla haz tu resultado haz tu operación y me dices el resultado a ver Carlita me va a decir el resultado ya suma acá mismo utiliza los cuadraditos ¿cuánto sale Carla? 5500 ya 559 a ver vamos a ver si es cierto lo que me dice a ver Carla ah muy bien Carla estás en lo correcto ya listo terminamos el primero está fácil ¿ah? mira primero hace la estimación o el redondeo y en este lado vas a poner los números iguales como están sin hacer el redondeo ¿de acuerdo? está fácil chicos ¿ah? ahora acá vamos a ver a la centena vamos a leer esta indicación primero a la centena a ver a ver le va a tocar ahí hay alguien que está cantando a ver quién está con el micrófono ¿carla creo? apaga el micro ¿ya Carlita? ya a ver vamos con Danilo a ver Danilo mira 7689 a la centena vamos a ver acá el 6 ¿estará 7600 o 7700? a ver hacemos la estimación ¿a cuál está más cerca este número? dice a la centena vamos a ver este número de acá a ver Danilo ¿cuál es tu respuesta? 7600 ¿seiscientos? ¿seguro? mira ¿a quién está más cerca? piensa en la recta numérica ¿estará más cerca para el 7600 o más cerca para 7700? ¿a cuál está más cerca? 700 ahora sí 7700 ahora sí muy bien Danilo a ver yo hago 4325 4.325 miren la centena 4.325 ya ya ¿estará más cerca a 4.300 o 4.400? ¿a cuál está más cerca? ¿a cuántos mil? miren el número ¿a? ya ¿a 4.300 o a 4.400? ¿a cuál está más cerca? estamos viendo la centena 4.300 o 4.400 4.300 4.400 no 4.000 no 3.000 estamos en 4.000 4.300 o 4.400 en verdad no entiendo cómo me dicen ya mira Joao te voy a explicar ya estamos viendo la centena en este caso estamos viendo el 3 yo tengo que ver por el número que está aquí a mi costado si voy con la recta numérica ¿va a estar más cerca al 4.300 o va a estar más cerca al 4.400? este número tienes que ver el 325 ¿está más cerca al 300 o al 400? al al 4.300 ahora sí ¿entendiste? muy bien Joao solo que quería saber los números yo pensaba que me decías 3.000 4.000 no, no te estaba diciendo que vea la centena muy bien Joao a ver rapidito la suma ¿quién me va a decir? Camila a ver Camilita es resta no suma perdón gracias Yuriana me va a decir el resultado Camila a ver Camila tu resultado ¿cuál es rapidito acá? es resta es resta Joao apaga tu micro Joao apaga tu micro ya listo ¿ya? 300 400 a ver hacemos la separación no te olvides 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 4, 5 ahora sí muy bien 3.400 acá chicos van a poner los mismos números los mismos números van a poner y me va a decir la suma a ver José rapidito José ahí acá resta acá acá está mal el signo ¿ya? acá es resta vamos a hacer resta acá a ver resta José no tomes en cuenta este símbolo que acá está es resta ¿ya? ¿cuánto sale José? ¿cuánto sale Josécito? ¿es resta? a ver hagan su operación ustedes también en su libro a ver veo que están trabajando hagan la operación en el libro ¿cuánto sale? sí ya terminé ya un ratito a ver este José quiero verla José no está ¿no? pero estaba José seguramente que salió no sé no sí está José ¿cuánto sale? a mí me salió 12.014 eh Josécito acá hay un error es resta ¿ya? es resta sí acá ha habido un error acá no lo puedo borrar ahorita ya pero es resta acá yo mi a ver Renato ¿cuánto sale? sale tres mil tres mil trescientos sesenta y cuatro a ver vamos a ver muy bien Renato punto para Renato miren yo también lo había puesto antes antes vamos a terminar que participen todos ¿ya? para Marcelo a ver Marcelo a ver Marcelo rapidito este número al millar uy está fácil te tocó fácil Marcelo ¿ah? al millar ¿qué número será? cinco mil o seis mil ¿a cuál pertenece este número? al millar dice Marcelo ay mira recién está entrando Marcelo Carmencita tú contéstame Carmencita ¿cuál está más cerca? ¿a cinco mil o a seis mil? a cinco mil muy bien Carmen está atenta esa niña muy bien cinco mil y ahora Luciana este número Luciana te tocó fácil también ¿ah? al millar está más cerca al dos mil o al tres mil Lucianita a ver vamos a ver a Luciana ¿a cuál está más cerca Luciana? sí está sí está a ver ¿a cuál está más cerca Luciana? prende tu micro ¿a cuál está más cerca Luciana? dos mil ochocientos vamos estamos redondeando ¿ah? el dos mil setecientos ochenta y cinco ¿está más cerca al dos mil o al tres mil? ¿a cuál está más cerca? tres mil ahora sí ya Lucianita rápido tienes que contestarme Luciana a ver seguimos con Esther Esther ¿qué número te salió acá rapidito? la suma acá sí es suma fácil está ¿cuánto salió? muy bien muy bien muy bien ay acá está no sé que me salió acá otra cosa vamos a corregir a ver ¿la puedo corregir o ya no la puedo corregir? ya ocho mil no sé por qué se me salió otro número ah sí podía corregir mire ya se escucha ya ya se puede uy ya va a acabar ponemos acá los números a ver otra vez como he salido de la pantalla los números como están ¿y cuánto me sale ahí la suma? a ver Renato ¿cuánto me sale la adición? acá ¿cuánto me sale? Renatito a ver ah ahí en su libro a ver hagan la operación en su libro y me va a decir la respuesta ¿ya? ¿cuánto sale Renato? ocho mil a ver ¿qué más? ocho mil ¿qué? ya sé la respuesta dejamos a ver qué contesta Renato ya ocho mil ciento ¿qué más? ¿ya Renato? sí a ver ahí mismo opera es suma hazlo en tu libro en tu mismo libro tienes que hacer la operación a ver Yadasa dime la respuesta por favor ocho mil dos ay ya lo puse ocho mil doscientos veintidós muy bien no se olviden chicos que al leer hacemos la separación uno dos tres y acá viene la palabra mil ocho mil doscientos veintidós muy bien a ver esta última Yuriana a ver estimación al millar este número ¿qué número sería? al millar setecientos al millar ¿ah? no a la centena al millar y yo sé cuál es seis mil ¿segura? no siete mil claro ¿qué pasó y qué pasó yurianita siete mil pero te dije hace rato siete mil no dijiste setecientos mira escucha tú misma me dijiste que después de cinco ya pasaba otro ¿no? acuérdate ¿ya? muy bien ahora vamos con Santiago este número ¿a cuál está más cerca? ¿al cuatro mil o al cinco mil? cinco mil muy bien Santiago con fuerza Santiago con seguridad yo sé cuál es la respuesta a ver Marcelo me va a contestar porque te llamé hace un rato y no estabas Marcelo ¿cuál es la resta acá? ¿cuánto sale? dos mil ya muy bien chicos acá ponen los números igual como están acá tal cual sin redondear a ver me dice la respuesta una de las gemelas Camio Sofi vamos todos hagan la operación en su libro todos hagan la operación ¿cuánto sale? a ver Camio Sofi ¿cuál es la respuesta? así quiero verlas trabajando muy bien como Sofi siempre dice primero las menores a ver vamos vamos de verdad ella siempre dice primero las menores fue una razón ¿ya cuánto sale? yo quiero un helado ella también quiere un helado y una quiere más primero ¿no? pero ya hiciste esta operación primero las menores y mi prima dice vale y le da primero a Sofi y al último a mí me dan ya hija dime tu respuesta vamos ¿cuánto sale? ¿cuánto? acá vale esto sería patrocinario rapidito nos estamos y se podría también ser la respuesta a ver un ratito Marcelito Camio Sofi 1871 a ver vamos a ver si está en lo correcto muy bien 1871 correcto ahora acá redondea los precios a la centena ojo centena a ver luego resuelve ¿cuánto estimas que se pagará? no copiar la respuesta no copiar la respuesta no ya tú lo haces nos queda 3 minutos tú lo haces el anterior se me olvidó ay chicos es que estamos perdiendo nos quedan 3 minutitos es bien fácil hacerlo la respuesta de la otra ustedes háganlo ustedes háganlo no me hagan perder el tiempo háganlo ustedes ya silencio por favor a ver redondeamos el scooter a la centena a ver ¿cuál será el precio? Jeremy ¿cuál será el precio del scooter si lo redondeamos a la centena? ¿200 o 300? 3 Jeremy 300 muy bien muy bien y ahora el scooter ah no y la moto la moto la moto en las centenas a ver con Josabat Josabat 3.300 o 3.400 redondeamos a la centena 3.300 ¿a la centena? sí a la centena mira la centena 3.300 mira ojo está más cerca al 3.300 o al 3.300